El vello facial es un problema para todas las mujeres y quitarlo es doloroso. Pero hoy llegó Flawless, el nuevo estándar dorado en removedores de vello facial indeseado. Flawless es discreto. Parece un lápiz labial. Un lápiz labial muy elegante. Pero por dentro la más fina ingeniería alemana, tecnología que remueve el vello al instante, sin dolor y con precisión microscópica. Solo unos segundos y le doy tratamiento a toda mi cara. Con un cabezal enchapado en oro, es hipoalergénico, suave en todos los tonos y tipos de piel. Aprobado por dermatólogos, Flawless es la forma más rápida, fácil y sin dolor de eliminar el vello facial indeseado. Puedo tener el mismo resultado de la cera, pero sin dolor y sin irritación. Su luz incorporada hace que sea fácil ver y quitar todos los vellos de cualquier lugar, sin quemaduras ni irritación. Solo una piel suave. Flawless es el otro lápiz labial sin el cual no podrás vivir. Visítanos online.